Con el mismo gusto Que nos conocemos Pues con este gusto Te voy a dejar Yo soy convencido Que soy Tú eres como el juego Tú eres como el mar Como no siempre Siempre Está muy consigo Y hay tiempo Yo aprendí cosas Están natural Pa' llorar mi vida Y me voy a cuidarme yo Con la media vemos Tres tipos de gente El balón al balón Y el tonto en la vida Yo no sé que quiero Saber lo que piensas Mejor a ti dejo Pues que te vaya bien Póngale por todo No tienes miedo con amor Quien es el derecho En tu vida No tienes miedo con el mal Pero no me metas Conmigo a ti Ya subí al cielo Con falsas promesas Debo ya aprender A dejar de soñar Solamente vemos Tres tipos de gente El balón al balón Y el tonto también Yo no sé que quiero Saber lo que piensas Mejor a ti dejo Pues que te vaya bien No tienes miedo No tienes miedo con el mal